Carro loco Dale Carro loco Ese es el carro de Tabito Bambam Ve loco, carro ve loco Ve loco, carro ve loco Ve loco, carro ve loco Ese es el carro de Tabito Bambam Mi carro es chilero Muy chilero Mi carro está engasado Cuando vamos en la noche Prendo las luces Luces altas, luces bajas 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 Luces altas, luces neblineras Luces altas, luces neblineras Luces altas, luces neblineras Carro loco, dale carro loco Carro loco, dale carro loco Carro loco, dale carro loco Ese es el carro de Tabito Bambam Ve loco, carro ve loco Ve loco, carro ve loco Ve loco, carro ve loco Ese es el carro de Ravino, vamos, y vamos por toda la ciudad, caminando a 220, pero paso a paso. Primera, segunda, tercera, cuarta, retroceso, 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 retroceso. Primera, segunda, tercera, cuarta, retroceso, 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 retroceso. Carro loco, dale carro loco, carro loco, dale carro loco, carro loco, dale carro loco, ese es el carro de Ravino, vamos, vamos. Ven loco, carro ven loco, soy loco, carro ven loco, soy loco, carro ven loco, ese es el carro de Ravino, vamos, vamos. Este carro está chileo, pero cuando vamos a autopista y llueve, no hay problema porque Parabrisas, limpa parabrisas, parabrisas, limpa parabrisas, parabrisas, limpa parabrisas, parabrisas, limpa parabrisas, palanca de cambio, palanca de cambio, palanca de cambio, palanca Encapó, maleteiro Inmovil bomber 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 Inmovil bomber 네 players Inmovil bomber Inmovil bomber Inmovil bomber Bomppe 분명 Ya no sabe como va, y su estabito mambam, juntamente con Frisky, poniendo todo el mundo en el 真的 bebe Move, ella le suave, si tome, lo manje. ¡Bah!